Esto es Alimenta tu Mente. Come frutas y verduras. Hoy nos vamos a alimentar con Shelton Jackson Lee. Shelton Jackson Lee, mejor conocido como Spike Lee, es un director de cine, guionista, productor, profesor, director de televisión y actor estadounidense. Tras su graduación de la maestría de bellas artes en producción cinematográfica, fundó su compañía con la que ha producido cerca de 40 películas desde 1983. Hizo su debut en 1986 con el largometraje She's Got a Habit y desde entonces ha escrito y dirigido películas y documentales elogiadas por la crítica especializada. Hoy lo recordamos por algunas de sus sabias palabras. Muchas veces nos censuramos a nosotros mismos antes de que llegue el censor. Y esto todos los días, todo el tiempo. Nos pasa, nos pasa constantemente que traemos adentro de nuestra cabeza la idea de no, eso está mal, te van a criticar, te van a decir algo, se van a reír de ti. Y entonces tápate, cúbrete, no hagas, no digas, no pienses, no muestres, no intentes porque te van a decir. Y muchas veces no, o sea, la mayoría de las veces las personas son mucho menos críticas con nosotros de lo que imaginamos, especialmente en círculos intermedios. Ya sabes que mientras más cerca tienes a la familia, la familia tiene esa capacidad de lanzar esos dardos envenenados envenenados de juicios de valor muy particulares, pero aún dentro de la familia, no rara vez papá, mamá, no que traemos en la cabeza, nos dice cómo vas a hacer eso. Pero papá o mamá que están afuera, los de verdad, los que han pasado años con nosotros, nos dicen está bien, hazlo. Y hay una contradicción. Hay alguien en mi cabeza, yo claro, pero en la figura de un censor, en la figura de alguien que está ahí para censurarme, que me dice no lo hagas, eso está mal, eso está horrible. Y muchas veces afuera, aún en el núcleo familiar, pero sobre todo en relaciones intermedias y especialmente en relaciones lejanas, no somos tan importantes. Realmente a la gente no le importa mucho si usas un lápiz labial u otro o un corte de cabello u otro, o si te quedó más corrido el rímen de una parte o de otro, o si lo que sea. Ya no digas tú si tu película, si tu canción, si tu trabajo, si tu pareja, si un montón de cosas. Y mira, si sucede, está bien que lleguen y que opinen y que trate de hacer esa censura el censor. Muchas veces te dará información importante y dirás, gracias por tu sugerencia, lo corregimos, lo matizamos. Pero si todo el tiempo estás impidiéndote el intentarlo, entonces de nada sirve el sensor que está allá afuera. De nada sirve que alguien esté ahí para darte su opinión. Mejor inténtalo. Pásate un poquito. Dibuja y después, con la goma de borrar, con mucha delicadeza, vas ajustando todo lo que se haya pasado tantito de la línea. Ya sea en tu trabajo, con tu familia, en tu entorno social, vale la pena arriesgarnos. Por eso que realmente queremos hacer. Por eso que realmente queremos decir. Por esa vida que realmente queremos tener. Esto fue Alimenta tu Mente por Sonoro. Esperamos que hayas disfrutado de estas frutas y verduras. Puedes escuchar un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma donde consumas tus podcasts. Suscríbete en Spotify para que sea parte de tu rutina diaria. Y comparte este episodio con tus amigos. Muchas veces nos censuramos a nosotros mismos antes de que llegue el sensor. Repite esta frase durante tu día y pregúntate, ¿cómo puedo utilizarla hoy? Sonoro. 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 Sonoro.